Hola lasallistas, hoy 25 de noviembre, Día Vocacional Lasallista, quiero recordarte el voto heroico realizado por San Juan Bautista de Lasallos, Gabriel Drolín y Nicolás Bullar, un voto de compromiso, por eso hoy te quiero invitar a ser hermano y que al igual que estos hermanos, vivamos unidos y por asociación. Gracias por ver el video.